Las Fuerzas Militares de Colombia presentan El informativo Insignia Hola que tal, bienvenidos a Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia con todas las historias de nuestros hombres y mujeres de tierra, mar y aire Hoy los saludamos desde las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra ubicada en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital Saludamos a nuestros seguidores en las redes sociales y a los televidentes de nuestros canales aliados en todo el país A continuación, nuestros titulares En esta emisión de Insignia Ejército Nacional presente en todos los corredores viales del país garantizando la libre movilidad de los viajeros en estas festividades decembrinas Un grupo de valerosos soldados de la patria recibieron su título de bachiller 2022 Un logro alcanzado con mucho esfuerzo y dedicación Base naval número 6 ARC Bogotá lideró jornada de limpieza en el embalse de Tominé Actividades para la preservación y conservación de los ecosistemas de la región Ministerio de Defensa Nacional lleva a cabo eventos deportivos y culturales en el Bagre, Antioquia para generar espacios de buena convivencia, progreso y desarrollo Ejército Nacional y ex mineros unieron esfuerzos para trabajar por el medio ambiente sembrando paz y esperanza en el Putumayo Esto y mucho más en Insignia el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia Damos inicio a nuestro informativo Insignia 8000 soldados en operaciones de control militar y más de 800 ubicados en puestos de control vial garantizan la seguridad de los viajeros en el centro del país en esta temporada navideña Soldados de la 13ª Brigada en la capital del país así como todo el despliegue del Ejército Nacional en cada una de las regiones para garantizar la seguridad de todos los colombianos Veamos El departamento de Cundinamarca y la capital del país ya cuentan con un completo dispositivo de seguridad para esta temporada de vacaciones y festividades de Navidad y fin de año La 13ª Brigada será la encargada de custodiar a todos los ciudadanos Contamos con 800 soldados que están desplegados en 34 puestos de control y aparte tenemos 18 puestos mixtos con Policía Nacional Decirles a los turistas que viajen, que conozcan el departamento, que conozcan la capital Un trabajo coordinado por parte de las autoridades con un despliegue de capacidades para garantizar la libre movilidad de locales y visitantes En los puntos más importantes y en los principales destinos turísticos de la región Agradezco infinitamente a nuestro ejército por todo el trabajo que va a realizar en las vías del departamento y para que los cundinamarqueses y todos los colombianos que se desplacen por este importante corredor vial de nuestra Colombia querida podamos vivir en paz y tener una Navidad como todos nos la merecemos A todos ustedes, mil, mil gracias, Ejército Nacional Hasta los rincones más apartados de la geografía colombiana llega la presencia del Ejército Nacional En el departamento del Baupés, las más de 250 comunidades indígenas tienen las condiciones adecuadas para poder realizar sus actividades con tranquilidad Desde este punto, desde aquí, desde Mitú Baupés desde la comunidad de Mituseño Urania queremos reiterar el compromiso del Ejército Nacional por la seguridad de los territorios ancestrales del departamento del Baupés Igualmente, queremos decirle, tanto al departamento del Baupés como a nuestro nivel nacional queremos decirle que estamos día a día mitigando la alerta temprana 024 del 2022 donde está comprometido nuestro municipio de Mitú y nuestro municipio de Carurú Diariamente hacemos presencia con un despliegue especial en todas las comunidades del departamento del Baupés Se han instalado puestos de control terrestres en las principales vías de los municipios de Mitú y Carurú con la Policía Nacional y se llevan a cabo patrullas fluviales sobre el río Baupés y Apaporis Le agradezco al Ejército por prestarnos seguridad acá en el puerto, en las vías y en el pueblo Viaje Seguro, su Ejército está en la vida Con el apoyo de la Corporación Matamoros, fundaciones y entidades nacionales más de 100 integrantes de las fuerzas militares recibieron su título bachiller 2022 La mayoría de ellos tienen en sus cuerpos heridas y cicatrices que no han sido impedimento para continuar con su proyecto de vida Es un día especial para el soldado profesional Gustavo Zambrano Sentado en primera fila, estaba listo para recibir el reconocimiento a varios meses de dedicación, esfuerzo y sobre todo voluntad para superar situaciones difíciles que hoy lo tienen con la mente puesta en salir adelante por medio del estudio Su proyecto es continuar sus estudios en psicología Me siento orgulloso y contento y estoy orgulloso por nuestra institución y le doy las gracias a la Fundación Motorola y a nuestra Corporación Matamoros y pues a todos los que estuvieron hoy presentes a la mesa principal a los integrantes de nuestro ejército En su rostro, no solo están visibles las cicatrices y heridas ocasionadas por un artefacto explosivo improvisado que le causó además la pérdida de la visión También se aprecia la satisfacción de obtener su grado de bachiller después de muchos meses de estudio y la ilusión de continuar su preparación para ser un profesional en psicología Todas las preguntas que me traían las guías yo las respondía por audios y así fue todo el proceso en el ciclo lo que fue octavo y noveno y diez y once Tiene 38 años Fueron 105 integrantes de las fuerzas militares que culminaron este primer paso en su proceso de capacitación en más de 40 municipios del país con el apoyo de la Corporación Matamoros, fundaciones e instituciones que hacen posible cumplir sueños La Corporación Matamoros lo que busca es darle a nuestros héroes de la patria heridos y con discapacidad nuevas herramientas para un nuevo camino en su vida una vez adquirida la discapacidad Entonces los que quieran continuar con sus estudios superiores deben presentar las pruebas a ver y si son aceptadas en las universidades donde tenemos convenio pues los seguiremos apoyando en sus estudios de educación superior, técnica, tecnológica o profesional En las instalaciones de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva este grupo de soldados, esposas de militares y otros beneficiarios llevaron a cabo sus clases con todos los elementos tecnológicos necesarios Muy seguramente en unos años muchos de ellos vamos a tener algunos ingenieros, algunos abogados algunos profesionales en las diferentes disciplinas y eso genera espacio, eso genera paz, eso genera empleabilidad, oportunidad Los premios al mejor bachiller no podían faltar en este importante evento y la celebración final para darle paso a nuevos proyectos que servirán para continuar en el camino de la educación como medio para construir nuevos proyectos de vida Hacemos una breve pausa en nuestro informativo Insinia y a regreso de estos mensajes les contaremos cómo la base naval número 6 ARC Bogotá realizó una jornada de limpieza y mantenimiento en el embalse de Tominec Y su oficial, invitamos a nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales a que conozcan más noticias de la Fuerza Militar de Colombia en www.cgfm.mil.co Fuerza Militar de Colombia, construimos patria en defensa de la vida Llega un momento en la vida en que lo has superado todo Ahora solo queda desafiarte a ti mismo ¿Qué esperas? Toma el control, rétate, ve más allá Impulsa tu fuerza y espíritu para alcanzar nuevas metas y potenciar tu futuro Si hay alguien a quien superar, es a ti mismo Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá ¡Incorpórate ya! Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Castillo ¿Se han dado cuenta? Somos de la misma familia Tenemos el mismo apellido y juntos construimos un mejor país Miles de apellidos Una sola familia Colombia Ejército Nacional Patria Honor Lealtad La Armada de Colombia con su base naval número 6, ARC Bogotá Realizó una jornada de limpieza y mantenimiento para la conservación del embalse de Tominec Una actividad donde se realizaron alianzas con las alcaldías de Guatavit y Sesquilé para la preservación del medio ambiente en esta parte del departamento de Cundinamarca Veamos Un promedio de 700 kilogramos de residuos fue el resultado final de la jornada de limpieza en este importante sector Que aporta significativamente a mantener un ambiente saludable para las personas que habitan los municipios vecinos y para los turistas que transitan por el lugar Invitamos también a las asociaciones de forraje, a asociación de apicultura que tenemos actualmente y los pescadores artesanales que hay alrededor de la zona Esto con el fin de vincularlos y que ellos se sientan parte de lo que es el embalse, de que se apropien de lo que es el embalse de Tominec Y adicional que ellos vean el gran impacto, el impacto positivo que estamos generando con estas jornadas que hacemos anualmente Una labor liderada por la Armada de Colombia que tiene como finalidad trabajar de la mano con las distintas entidades ambientales Para generar espacios amigables con los ecosistemas, creando conciencia de preservación y conservación En articulación con el Grupo de Energía de Bogotá, las autoridades ambientales, la comunidad en general Desarrolla una actividad de limpieza alrededor del embalse Tominec y su zona circundante Es así como a través de unidades como la Base Naval ARC Bogotá, la Brigada de Apoyo para el Sostenimiento de Operaciones Amfibias Y el Batallón 70, despliegan sus medios logísticos y humanos para el desarrollo de esta actividad Los infantes de Marina se armaron de bolsas para recolectar los elementos que se encontraban en los alrededores del embalse Incluso en las vías que comunican a esta región Algo muy importante y es que contamos con el concurso nuevamente de la Armada Nacional Que se ha convertido nuestro aliado estratégico en todas estas actividades ambientales Y posiblemente vamos a trabajar y seguir trabajando en pro de todas las actividades que dan cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y su área de influencia La Base Naval Número 6 ARC Bogotá dispuso de todos los medios logísticos necesarios para hacer posible esta actividad Una unión de esfuerzos para lograr mantener el medio ambiente en las mejores condiciones para las futuras generaciones El desarrollo de estas iniciativas permite mitigar los impactos que generamos al medio ambiente Y garantizar la cobertura en servicios ambientales que nos brindan este tipo de ecosistemas Con estas iniciativas la Armada Nacional contribuye al cuidado y protección del medio ambiente Protegiendo el azul de la bandera Con este tipo de jornadas el embalse Tominé tiene un mejor aspecto Gracias al compromiso de las autoridades locales, ambientales y de los hombres y mujeres que protegen el azul de la bandera Hacemos una nueva pausa en nuestro informativo Insinia Y al regreso les contamos más historias sobre los hombres y mujeres de camuflado Fuerza Militares de Colombia, construimos patria en defensa de la vida Así se va a las estrellas Ha sido el lema que nos ha identificado a lo largo de estos 103 años Surcando nuestro cielo tricolor Somos parte de una evolución con capacidades humanas, tecnológicas y profesionales al servicio de nuestro país Salvando vidas, protegiendo el medio ambiente, garantizando la soberanía y defensa aérea Aportamos al desarrollo de la nación El espacio más cerca de los colombianos Una vez submarinista, submarinista posible Abregando en las profundidades donde solo la oscuridad y la presión pueden llegar Sumejidos en el azul de la bandera Compatimos en silencio con absoluto poder Aunque aquí es fácil para todo, menos para un error Continuamos con nuestro informativo Insinia El grupo de atención humanitaria al desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional En coordinación con varias instituciones Llevaron a cabo actividades recreativas y culturales en el Bagre Antioquia Un trabajo articulado con el propósito de generar espacios para la convivencia, la paz y la seguridad en esta región del país Veamos Niños, jóvenes y adultos se daban cita en el Coliseo para un encuentro deportivo que daba apertura a las distintas actividades Programadas por el grupo de atención humanitaria al desmovilizado y apoyo al sometimiento individual a la justicia en el Bagre Antioquia Unimos esfuerzos y hoy nos trae a este lindo paisaje de Colombia A decirles que estamos presentes, que los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes están por encima del de los adultos Que estaremos dispuestos a dar todo por ellos A decirles a las organizaciones armadas que basta ya Que se unan a la intención del gobierno de paz total Con la presencia de artistas nacionales y los talentosos jugadores locales El juego no solo consistía en hacer pases hasta llegar al alco rival Sino esquivar los factores de violencia que se han presentado en esta región Para darle la bienvenida al arte, la música y sembrar paz y tranquilidad en la comunidad Este es un trabajo que se viene llevando de la mano Desde el Ministerio de Defensa como lo indico, con el grupo de atención al desmovilizado Y eso es lo que buscamos Nuestros niños deben de estar en sus escuelas Nuestros jóvenes en los colegios Y por ningún motivo podemos nosotros como fuerza pública dejar que esto pase Esa es la seguridad que nos están pidiendo Y en eso estamos trabajando coordinadamente todas las instituciones Premios para los campeones de la tarde futbolera Para llegar motivados a participar de los eventos en la tarima principal Con una asistencia masiva de los habitantes de esta localidad El show de humor también llegaba para atrapar sonrisas y buenos momentos Gracias al ejército y gracias a la organización por sensibilizar a la población Yo soy muy consciente de la situación de nuestro país Y si en esta medida mi trabajo sirve de alguna manera para que la gente no solo se ría Sino que sea consciente de que si podemos salir adelante Si cambiamos nuestra actitud De que si sonreímos más, de que si agradecemos más y nos quejamos menos Seguramente vamos a poder tener un mejor país No solo para nosotros, sino sobre todo para los niños Así que solamente agradecimiento por incluirme y por vincularme a esta actividad tan bonita Gracias al trabajo articulado de las fuerzas militares Con las autoridades e instituciones de esta parte del país Se hace posible este tipo de acciones encaminadas a la creación de espacios culturales En beneficio de la población Son las 23 instituciones las llamadas a prevalecer A fortalecer la misionalidad en la prevención del reclutamiento ilícito Y hacemos acompañamiento antes, durante y después de haberse presentado el fenómeno Por eso hoy estamos aquí en el Bacar Antioquia Una región que le abre las puertas a un mejor futuro para las nuevas generaciones De la mano con los hombres de tierra, mar y aire En el municipio de Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo Se logró una alianza estratégica para la recuperación de 20 hectáreas Que habían sido afectadas por la explotación de oro Veamos Los soldados del batallón de infantería número 25 Llegaron para apoyar a la Asociación de Exmineros de Tradición con Conciencia Ambiental Y lograron la recuperación de 20 hectáreas Las cuales habían sido afectadas principalmente por la explotación de oro Lo que significó la siembra de más de 50.000 árboles con especies amazónicas Este año llevamos 29.000 árboles sembrados en esta área con las diferentes comunidades Y continuamos apoyándolos en lo que necesiten Desde hace varios años, nació este sueño, que hoy en día ya ve sus frutos Una transformación de la región, abriendo paso a tiempos de progreso y bienestar para estas poblaciones El objetivo primero que todo es para incentivar a la población civil De que debemos cuidar el medio ambiente No debemos talar los bosques Y pues entre todos podemos contribuir a un mejor país con la flora y la fauna El Ejército Nacional presente en la vereda San Pedro de Guadalupe En el municipio de Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo Devolviendo el color verde a esta parte del país Construyendo nuevos paisajes llenos de paz y esperanza Yo le doy desde mi fondo de mi corazón, gracias a todo el ejército Que acá estuvieron sembrando los árboles con nosotros Poniéndose las canastillas al hombro y subiéndolas acá Y como pueden ver, aquí están los frutos de ese trabajo Y gracias y ojalá no nos olviden y sigamos trabajando Un daño ambiental que se ha ido recuperando con el tiempo Y que da paso a un futuro para 12 familias que se dedicaban a la minería artesanal Escenarios productivos y amigables con el medio ambiente Llevamos más o menos entre 5 y 6 años Sembrando, dejando lo que se regenere naturalmente Y bueno, pues ya ustedes ven que ya se ve un huerde y hay varias especies Nos falta la parte del río hacia arriba que son 30 y pico de hectáreas Las cuales estamos en este momento recuperándolas Desde el año 2020 hasta la fecha Los soldados de la mano con la comunidad Han sembrado más de un millón de árboles en el departamento del Putumacho Hasta aquí esta emisión de nuestro informativo Insignia No olviden que estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y TikTok Con todas las historias de las Fuerzas Militares de Colombia Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico Insignia arroba cgfm.mil.co También pueden visitar nuestra página web www.cgfm.mil.co Gracias por seguirnos, hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video